¡Suscríbete al canal! 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 para de sonar me está poniendo nervioso a lo cual es aquella divisa pues en el evento está de lilly la idol le encanta a nonoa se ven las dos de frente están ahí en el escenario en escenario comillas obviamente entendéis y pues van a competir comillas y pues aquí pues piensa que van a competir la gente alrededor dice jode está metiendo mierda que no sé qué sé cuánto desafíe y le dice divisa oye quieres que hagamos fotos y tal a lo cual pues no contesto obviamente ya sabemos que le cuesta hablar y la ignora y no la habla nada se va y encima que lo peor de todo se va que es lo peor que se va y todo diciendo hoy la ha plantado no sé qué no está claro la gente haciendo mierda y la pobre no pues no puede hablar y claro que el senpai se acuenta alejar y dicha y se va por nonoa y cuando nonoa está fuera llorando triste y tal pues acercarse en paz y va a hablar con ella y el capítulo dije me cago en la puta a ver también cosas cosas que se me olvidan opening ending el opening está un poco mejor la canción verdad no voy a mentir me gusta un poco más que la primera pero en cuanto a visual ha empeorado me ha empeorado un poco ha sido un poco más simple ending peor o sea del watch me de na 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 que literalmente ha sido puto meme puto influencia y todo pues metes un ending más chill más tranquilo y pues como que no le pega es como en plan de me has dado un bajón de repente bajón te da con el ending en plan es muy chill no está mal no está mal no me creo que sea mala canción es muy chill no me gusta pero es que es muy chill pero o sea no me gusta de que sea chill si fuera más anima sería guapo pero es que no me gusta que de repente el ending sea chill comparando con el primero me parece demasiado peor un poco pero que no es lo que sea mala canción vale la canción es buena repito y visual también poquito me comparándolo con el opening está así así a la par no me ha convencido tanto opening ending no están malas canciones me gustarán y me las descargaré porque obviamente las cargaré en el spotify obviamente las cargaré pero no no me llama no no es en plan de voy a tener un bucle y tal que tampoco el opening de la primera parte lo tenía en bucle lo tenía más el ending obviamente pero se me ha quedado ahí se me han quedado vale pues vamos con el capítulo 14 que es lo que se interesa gente vamos con ello en el lugar del evento nonoa noa rechaza sin querer la imitación de dirisa y se deprime senpai llega y le pregunta qué piensa sobre dirisa al mismo tiempo nonoa le pregunto qué pensaba sobre dirisa y el cosplay también intenta expresar con palabras los verdaderos sentimientos que guarda en lo más profundo en su corazón sin embargo las palabras que pronunció fueron inesperadas mientras tanto dirisa se preocupaba por nonoa pero bueno está preocupada por nonoa y no puede concentrarse en en la sesión de fotos me pregunto me pregunto si nonoa y yo no podíamos me pregunto si nonoa y yo podemos ser amigas cuando me sentía deprimido nagomi me llamó cómo 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 que nagomi gente como que nagomi que ha pasado que he perdido que me perdido menú lagazo me está dando buah menú lagazo me está dando tercero pregunto qué cojones tiene que joder con el puto laga que tiene que ver nagomi con esto sé que está ahí sabemos que está ahí nagomi obviamente está y de hecho fue la primera en la que salieron las fotos o sea que estaban en la pasarela digamos así llamamos escenario etc sabíamos que estaba ahí primero salió una gomita y después salió el irisa con con nonoa así que eso gente 3 5 6 9 joder no sé cuánto no sé cuánta y entre el lag me están dando derramas cerebrales pues va padre vámonos no sé por qué me da lag si ha ido todo bien en fin vemos aquí a nonoa avergonzada son rojadísimos aquí hablando con el senpai estos fuera dirisa parece que también ha ido fuera y está como un plan de mosqueada pero un modo cariñoso al senpai le vemos aquí hablando con nonoa deduzco y tal dos serie tal y vemos que están fuera dirisa hablando con mayura y con nagomi me encanta el puto cosplay nagomi te lo juro así estoy ojalá sabe quiero ver la puta carta nagomi idol ya en el juego me refiero nonoa aquí sorprendida con lo de erisa y tal y todos los fotógrafos también parece ser que están impactados y por si están impactados parece ser y deduzco porque enfrente ha aparecido nuestra querida diril chan no dirisa vale diril chan así que la gente se ponía a fumar diciendo otro combate hoy no en verdad no es cariño sí así que no os inventéis fotógrafos de mí y si me va menos menos lag estaría mejor incluso vale gente tengo que cortar porque literalmente me ha dado un puto lagazo estás cagado he tenido que cortarlo para que reaccione que no sé por qué a ver llevo unas semanas en usarlo totalmente digo y estos servidores que no cargaba pues no me han encontrado uno así que venga vamos con el avance como tal segundo cincuenta y dos por ahí a ver que no está mal repito no está mal el ending vale no vuelvo a repetir que sale aquí ilisa no está mal pero es que no me convence no es algo que te diga dios me encanta como el watch me no es algo que me convenzca pero bueno no me pegáis vale os conozco vale pues junto contigo se llama el capitulo vale junto contigo se llama el capitulo perfecto así que nada ahora sí disfruta el avance lo comentamos analizamos y vamos a comenzar por el capítulo de mañana viernes y Liliere, si me parece que lo que me parece, quiero hacer cosplay con vosotros. Bueno, primero sin el audio, se me olvida. Vale, están hablando entera afuera, como acabó el capítulo y tal, y casi la veo bastante cagada a Nonoa. Quiere decir algo, pero no puede decirlo. Y aquí como que no le sale la voz, parece ser por la mano y tal. La vemos aquí llorando a poder Nonoa con el senpai. Dirisa impactada, mareada, diciendo qué coño hago aquí. Aquí vemos aquí a Mayura afuera también, con Nagomi. Y como hemos dicho antes, está también nuestra querida Dirisa. Y me da otro lagazo, otra vez. Vale, vemos aquí a Dirisa impactada, pensando como en plan de qué va a hacer. Y vemos aquí, Nonoa, emocionada, sonrojada, impactada, viendo a Liliel delante. Y vemos aquí a nuestra querida Liliel, como nuestra Tenshi-sama. Así que venga, ahora sí vamos con el avance. ¿Qué piensas de Liliel? Dice el senpai. La quiero. La quiero mucho. Quiero ser su amiga. Lo siento. Ahora, eso es lo que piensa. En su mente. Lo que no puede decir. Ahora, lo que está diciendo es lo que está diciendo ahora el senpai. Lo siento. No me sale la voz. Aquí hablan a Nagomi diciendo, ¿qué es lo que quieres hacer tú? No es lo que quieran hacer. O que digan. Es lo que tú quieras hacer o diga. O lo que tú digas. Eso es lo que yo pienso que debías hacer. Liliel. Ahora, habla a Liliel y dice, me da igual lo que diga el resto. Quiero hacer cosplay contigo. No, señores, me morí. Me morí, señores. Me morí. Nada, grande. Sabéis que el avance sale ahora. Casualmente, la primera temporada te salía. Y encima te salía a partir del 6, creo. Te salen los capítulos, el avance, un día antes. Ahora, casualmente, te sale el martes. Digo, el mismo viernes o el sábado te salió el avance. En tu plan de, ah, qué bien. Qué rico. Pero bueno. Nada, tiene buena pinta. Muy bien, Liliel. Muy bien, Liliel, muy bien. Y muy bien, Nagomir, dando lecciones. Así me gusta. Una de las reinas, sí me gusta. Así que, pues nada. Veremos con nuestro capítulo para el día de mañana viernes. Así que, poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Que tiene muy buena pinta el capítulo con Nonoa. Y todavía nos falta una más. Que ya habéis visto en el opening quién es. Nos ha querido a Gal. Así que, ale. Nos vemos. Y es Marine. Esa sí es Marine. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!